Con el objetivo de concienciar y sensibilizar a los alumnos para que cuiden el planeta, el Centro Escolar Enrique Soler celebra su Semana Verde por sexto año consecutivo. Bueno, pues esta es la sexta edición de una Semana Verde que se hace con el claro objetivo de concienciar y sensibilizar a los niños para que cuiden el planeta, que cuiden a todos sus habitantes, entre ellos pues a los animales. Viendo muchos animales donde hay en muchos sitios. Cuidar la naturaleza, no ensuciar el campo. Y darle comida. Hombre, claro. Una iniciativa cargada de actividades en la que los alumnos pueden conocer de cerca el mundo y los seres que viven en él. Las aves rapaces han visitado esta mañana las instalaciones. A mí me gusta el alcohol ese. Un alcohol lanario, este es típico de la zona del norte de África y lo utilizamos para ahuyentar las gaviotas que puedan incordiar el espacio aéreo de los aviones. Un arco. ¿Qué capacidad tiene un arco? Ala. El águila. Porque son muy bonitos. Tienen unos rojos súper grandes. Muy suaves. Aunque al principio los más pequeños han tenido mucho cuidado. El águila ha venido y yo digo, ay, 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 que me va a morir, que me va a morir, que me va a morir, me voy para mi amiga, porque ay, que me va a morir, que yo tengo miedo. Yo no he tenido miedo. Ya que el centro tiene una exposición del mundo marino de manera permanente, en esta nueva edición el protagonismo ha recaído en la tortuga marina. Con cartones de huevo están haciendo su caparazón, en primaria con botellas de plástico también están haciendo tortugas, o sea, están reciclando, utilizándolo para hacer un juguete. También están recibiendo charlas a cargo de expertos del Seprona, los GEAS o la Autoridad Portuaria, que ha incidido en la importancia de la patela ferruginia, especie en peligro de extinción que tiene su hábitat en la escollera del puerto. Estas actividades sirven a los más pequeños para aprender a cuidar el medio ambiente, a los animales que viven en él y, además de aprender, divertirse en esta Semana Verde. Disfrutar, que los niños disfruten con el conocimiento que se les aporta a través de charlas, a través de visitas, a través de exposiciones.